Hola gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez es de Minecraft y tenemos un invitado especial que es JN Music Games Saluda En mi canal voy a saludar Él va a jugar un Red Run en Minecraft, obviamente, pero va Start the game Y como no tengo amigos, invito a este güey No, es que te voy a informar Primero soy yo ¿Y tú? Sí ¿Y qué tiene que ver que estemos en cuarentena? Que no nos podemos ver con amigos Estamos jugando Es que lo nuestro es este No, guacho no me deja Ay no, este es un laberinto Aquí, ahorita van a ver qué hace Ahí dice hecho Toma, toma ¿Cómo me voy a poner así para secar? Ah, es laberinto, acá más se me da tiempo de recargarlo Esperemos que no Ya está, ya me lo pague Caíste directo en la tanda En la siguiente no caigo No, me caí Es lo peor que estoy a punto de caer ¡Ve, eso me va a subir! Ayuda, ayuda Ahí está, toma Curricurri Se murió por fin Bueno me lo pasé todo como un pro Hasta que llegó este puente Muy largo Aunque aquí es muy difícil Hay morado Hay morado Tengo que llegar al otro morado Exacto No Apareces de acá así que ya tengo más tiempo Ay no no El otro se te va a recargar Porque eso de ser malo Se me hace muy feliz Se me hace muy feliz Se me hace muy chistudo Ok este no está recargado Maldito Este no está recargado No 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 Maldito Ok ya 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 No me cuenta cuando uno se me hace muy feliz Ese otra vez no está No No está 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 no Aunque voy a estar aquí en algún lado ¿Por qué estudiarlo bien? Lavaman Es Oroman Es un desgraciado ¡No! ¡No entré! Pensé que rompiste algo y yo ¡No! 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 La técnica es atraparlo entre estos dos ¿Por qué se nos va a pasar en su vida? ¡No! 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 No, Sonia, no Iba a irme otra vez, ¿me crees? ¡No! Estaba aquí en la otra corriendo entre otra vez Estoy corriendo y me sabía de ver ¡No! ¡No! Hola ¡No! ¿Qué? ¿Qué paró? Se me arrebe ¡No! ¡Cinco! ¡No, macho! Ya le faltan cinco millones ¿Ya ha pasado un cinco? No, era broma Es que se ve clavado No, o sea, a mí también me apareció cinco Sí, pero primero me apareció diez Eh... ¡No! ¿Cómo se te cargó? ¡Se nunca lo ve cuando se cargó! Es que lo aplacé súper rápido Ah, marido sea Eh, ya me lo pasé ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Ya lo tengo carga en esto Pero en este ya me lo pasé Pero en este va a morir Porque tengo un arma secreta bajo la manga Tengo un naz bajo la manga Literalmente Acaba de robar un paquete de cartas ¿Qué cartas? ¿Y por qué te llevarás? Ok, vi más o menos dónde está el lugar Es por aquí Estoy esperando que te muera Aquí voy a esperar yo Porque la verdad No, 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 no Vea, lo ves si estaba correcto Vea por aquí Te tengo una muy mala noticia, Javi ¿Cuál es la mala noticia? ¡No! Ahora sí, tenés que esperar otro ratito No, si ya me van a pasar ¡No! Si teníamos diez minutos Y después nos apareció cinco No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Cuándo pasó eso? Que no me di cuenta Nunca Y yo no te saco Que sigue amarillo Yo mi skin toda chocada Es un Es un Es un Es un Es un dorado Porque si fue una mía Yo no sabía Que en ninguna mía Sale dorada De hecho si hay pastillas Que hacen para que caca Para que hagas caca dorada ¿Qué es eso? Y tome mi dinero ¡Qué asco! Hay pastillas que hacen que ¡Qué asco! Los millonarios las van a comprar Y van a perder Que Cagan oro Literalmente si Para millonarios Vale como 17 mil dólares Cada una No vale pegar Jota 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 De caca Todavía tenemos otra fase Así que Creo que es esta piz Nunca Nunca Yo no voy a Salazar Jajaja 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 No fue es que justo que se apareció Ya me murió Ahí está No cayó No cayó No es tonto Pero esto No es que se me bugeó Todo Se me bugeó No se veía nada No cuatro Se estaba en el morado No lo veo es que se va a recargar Se va a recargar No Ya se le recargó O sea No No se le ha recargado Pero Ya está amarillo Sí O sea Los dos están amarillos Ya se le puso ¿Verdad? No Aquí 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 No Te voy a dejar pasarte Eso solo Porque soy buena persona Adiós Yo no tengo hermanos Este güey es adoptado Nunca Cállese ¿Y eso tía? ¿Por qué saberlo? Jajaja ¿What? Me apareció un minuto y cinco minutos Ah, le agregaste cinco minutos No ¿Cómo lo hiciste? No sé Apareció de la nada Ahorita lo vas a ver Bueno, ahorita no sé No era el video Si no cuando salgo Porque no lo van a seguir ahorita ¿Cierto? Ok, gente del estreno Quiero dejarles en claro una cosa Este güey es Eso creo que ya está más que claro Cinco, cuatro ¿Lo que sobraba en cinco minutos? Ya pasaron Ah, te imaginas Pané Eh, maldito Me toca a mí, ¿ah? ¿Tú qué sabes? Me toca a mí Bueno, vámonos Vente, vente Ah, no estoy en el Escojo yo otra vez No, escojo yo Este, porque se ve flacil Porque se ve fácil este Flacil Vamos a darle Ahí no veo nada Yo tampoco ¿Qué pasó? Ahí está, es él ¿Dónde estoy? Estás en el lugar de la perdición Tú estarás en el lugar de la perdición En eso tienes mucha razón Vamos a hacer la técnica Que usa mi dios Goku Pasa Goku no usa ninguna técnica Exacto ¿Eso es un puente? Sí, es un puente ¿Por qué? ¿No te lo pasaste? Un barro de caca Porque soy bien chido Bueno, ya te lo pasas Ya hay una tierra tramposa ¿Cuál tierra? Ahí hay tierra A un costado Sí, es cierto Pero te voy a pegar No Malito sea De nada Otra vez Se seguía Y seguía Y seguía Esto no es plantado O sea, esto no es listo O sea, esto no No lo han instalado Tú lo vas a estrenar No, he dicho Tú lo vas a estrenar No, tú lo vas a estrenar Tú lo vas a estrenar Tú lo vas a estrenar ¿Qué? Tremendo tramposo Ay, qué pasó Esto ¿Cómo tú lo vas a estrenar más? Ah, pero soy repelotudo No, no lo he murido Soy repelotudo Ok, eso no me ha cargado Esto tiene todavía ventaja No, no tienes ventaja No, no tienes ventaja Conmigo no tienes Guau, se movió el retrasado Ya lo sé ¿De qué fue, bro? ¿De cuál, bro? Pensaste que no se me había cargado ya No, casi me salgo Casi me salgo del mapa, bro ¿Cómo que casi te sale? Del mapa Es que me aparece de regenerar Ay, no, maldita Nada más un minuto Ay, Dios mío Y no ha pasado ni el segundo Exacto Pero este es tenor Pero mira, ya Ya se enseñó Mira, ya me cargo otra vez Eso te lo voy a dejar pasar Pero Esto también, o sea Mira, pasa para la segunda etapa ya ¡Hay otra! Sí, creo que otra Tremendo lagazo Tremendo lagazo Esto es solo de tres Esto es solo de tres Bueno, te voy a ver cómo prepara Ya me morí Pero dije Voy a ver cómo prepara Para que veas Que se siente perder Así un niño Los dos somos niños El pedo es que tú Es que tú eres mayor Menor que yo ¡Corre! Si tú piensas Lo puedes lograr Me desplaz, maldito ¡Gané! Otra vez Te reto a hacerlo Te reto a hacerlo Es que en este se recarga muy rápido Digo yo No, no Se recarga el tiempo Con mando es más difícil ¡Ay, no es cierto! Con mando es más fácil ¿Qué es? ¿Qué? Tú es Ah, eso es eso No, esta vez me tengo que escoger a mí Me vale No, yo escojo Yo digo que en este No, yo digo que en este mundo Ese ni está hecho Ah, ok Pero mira Map Map Mc Donald's Posible data en abril ¿Cómo sabes? ¿Qué? Ahora lo ves Mira, le pulsamos este botón Y nos dimos a... ¿Vale qué? Espérate, espérate, espérate Ah, este no se está hecho Acuérdate Eso te acabo de decir Tonta Bueno Mira, back to lobby Aplasta este botón ¡Hola! TEMENDO POR ESTAR TEMENDO POR ESTAR TEMENDO POR ESTAR Yo escojo Ese no Tú ya escogiste Y no sirvió Así que es un problema No, no, no Si no sirvió Ahí está No sirvió Me toca No, este está bien difícil Me toca a mí No, manche Cinco minutos nada más No creo que sean cinco minutos Ah, bueno Tiene cinco minutos Así, sí, bueno Ahí te voy a decir el tiempo Ahorita me voy a decir el tiempo Ahorita me voy a decir el tiempo Y eso sí, lo sé Lo peor es que te va cargada ¿Cuánto tiempo da? ¿Cuánto tiempo da? No creo que sean cinco minutos Ah, bueno Veinte minutos Veinte minutos Tengo veinte minutos Ay, esto de eso me lo pasaron ¿Qué es lo mismo? ¡No! Ah, verdad Eso estabas haciendo en la otra En la otra ¿Qué? En la otra En la otra Cuando por fin pasé Tú me tiraste No tienes pruebas De hecho, sí Estoy grabando Si no te acuerdas ¿Qué? ¡No! ¡Maldito bug! Oh, Dios Que burla, ¿verdad? Creo que ya te cargó No Bueno, ya Bueno, ya ¿Qué pasó? Ay, me voy a morir Por el bug también Me dice que parece Que te estás viendo A faltar a nada No, güey ¿Qué te acerdo, Joto? ¡No! Es que yo sabía Vos no sabes nada Malito Joto Tú eres el Joto Yo soy el Jota Yo soy Jota de Juepi No, no Sin que te había llegado Ya te cargó Ya te cargó Ey, déjame Por favor Bueno Te dejo saltar No ¿Qué pasa? Malvita sea No ¿Qué? Te dejo saltar ¿A qué? Al tercero No Qué tramposo Ya déjame pasar Bueno Bueno No Es que se va de lado Vas a ver Cómo faltas De hecho no Si te estoy viendo De hecho no Aquí ya te veo Una Una Se fue solo No puedo prometer Una Dos Uno ¿Qué? ¿Ya te acerdo Me va de aquí? ¡No! Había que le iba a poner Barraquil No le puse Barraquil No le puse Barraquil Vamos a hacer Una pequeña pausa Digamos que se lo paso Sí, digamos ¡No! ¡Me fui! Lo mejor es que No Lo peor es que Fuería de estallar Es que no sé Es que voy Bueno Otra pausa Rápida Pausa rápida Ya, quita la pausa Ya, 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 ya Ya perdió No No hay ni 20, que estafa ¿Y decía 20 minutos o no? Sí, decía 20 minutos ¿Qué? ¿Qué? Ya no podemos jugar, solo tenemos 15 minutos Parece silver esta cosa Bueno pues Sí, cierto, parece silver Vámonos a la vieja confiable, ¿qué es esta? Soy la vieja confiable, me metes en la vieja confiable Vamos a la vieja confiable La morada Vámonos a la morada Vámonos a la morada ¿Por qué me pega? Vale, ahí dale el blanco, en el blanco, en el blanco Ah, en el blanco Mi venida tu peli, fío Esta vez me toca a mí, ¿no? Porque en la otra no fui ¿No fui cierto? No Ay, cabrón, esta foto Vamos a la trampa Bueno, pásatelo Es mi venganza, Spanky Vas a venir Es mi venganza, Spanky No, no le voy a traer Bueno, no le iba a traer ¿Qué? ¿Tramposo, Hacker? ¿Yo qué? ¿Qué? ¿Cómo le estás haciendo? ¡Estás en creativo! No, nunca ¡Qué tramposa! Ahora sí, ¿cómo salgo de aquí? Ah, vale, entonces ya rompí todo Estoy rompiendo el mapa Estoy rompiendo el mapa ¡Qué tramposo! No, no se va No, no son trampas No, si es trampa Bueno, pues sí Voy a poner esto acá Ya que ya te lo pasaste Ya lo sé Así soy yo, Dittrol Hasta lo avisé Y tú ni en cuenta No, qué trampos ¡Corre! 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 No, maldito No, maldito 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 No me di cuenta nunca ¿A qué no me lo pasas? ¡No, maldito! ¿A qué no me lo pasas, papito? Casi salto de nuevo Este es mi venganza Ahora sí, maldito Este es mi venganza El problema es que yo no soy como tú Tú decías Después de mí De mí Cierto Y ya no Así es lo que Déjamelo Bueno Si te mueres en el otro Me estás dando ventaja Quiero que te esperes Oye, ¿qué pasa si le aplastas al botón? Oye, ¿qué hace ese botón detrás de ti? No, no, maldito Yo me iba a voltear Chicos, estoy en una de malas ¡Ay, igual estoy afuera! Vamos a hacer algo No, no, no No puedo ir por ahí, ¿en serio? No Y ahora aquí tampoco No, andate Maldita ¿Qué te anda? No, maldita 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 Cierra Malagradecida que sos Mata Ay, tengo que ir con caramenca, ¿no? No, no Maldito, aquí no te lo pago Abajo mi guardia No, justo llegué al murado No, no hay No hay nada No hay nada No había nada Sí Sí hay Uy, eso fue muy justo Ok, necesito que me cargue ya Necesito que me cargue ya No, no, no Maldita ya 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 Así pasamos con un noob ¿Qué pasó? Le gané un noob Corre, corre Le gané un noob Dice, dice, dice ¿Por qué te dejas matar? Me dejé matar Aquí estoy Hola ¿Cómo quieres que pase? Muy bien Ok, chicos Vamos a hacer una pequeña pausa Seguimos Porque se murió el juego Bueno, van a intentar pasar GoToGamerTag No manches No, que tramposo Me va agachado Toma Casi me salgo Ok, otra pausa Chau ¿Vosiste esto? Exacto Yo veo tu GamerTag Y se agache de gracia No manito Me impisione, dice ¿Cómo pasaste? Yo estaba acá Ya hace un rato Es neta Chicos, es neta Sí, es neta No, nunca No, no ¿Por qué pusiste pausa? Puse pausa Estaba en pausa Estoy desde pausa Apúrate ya No, ya me apure Uy, ya perdiste La primera vez en este video que alguien gana Es cierto ¿Cuánto tiempo voy? ¿Cuánto tiempo voy? No sé 23 No, quiero última Quiero ser yo Quiero ser yo Quiero ser yo Quiero ser yo La verdad Otra vez que te maltrato Y que no sé qué Y que la fregada Y que la canción Déjame por favor Yo te creo Pero mi tanque soviético 30-34 no Bueno, ahora me lo voy a pasar Sin ningún problema Y explota No, porque ya no tiene Maldita Vale, rápido, rápido, rápido Chicos, vamos a seguir Ponle despausa Ya Bueno, ya está aquí El desgraciado Te voy a dejar pasar este Porque soy buena persona No es cierto Porque Ah, este Oh, muchas gracias Ese ya no era Ese ya no era Me distraje Ese ya no era Te distraíste Eh, ¿por qué pones Ingenierta? ¿Cómo tengo? Deja de ponerte en creativo Maldito Ey, ¿por qué no explotó? ¿Qué estaba? Voy a quitar esto Deja de ponerte en creativo No, es que es en serio Deja de ponerte en creativo Chicos, ¿ven qué tramposo es? Sí, lo ven Por No, baby Qué tramposo eres No lo sé, brother Si no te voy a llamar por tu nombre Si vuelves a hacer trampo Bueno, ya me voy a quitar el creativo Para que vean que soy buena persona No, porque te estoy amenazando Las dos cosas sirven ¿Por qué es esto? ¡Una lanza! ¿Una lanza? Bueno, un triunfo Pensé que eran dos No, ya ¿Qué te estoy diciendo? Deja, ya Ah, bueno No, no No, 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 por favor ¿Cómo me paso para allá? No, 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 por favor No Y para terminar Ya me voy a dormir Adiós ¿Qué haces tú? Salí volando ¿Me hiciste barra aquí en serio? No Sí, me hiciste barra aquí Ahorita lo vas a ver en el video que acabe Te juro que me estás saltando ¿De qué? ¿De qué? De que me estabas matando Estás haciendo trampa Estás en... Me estás matando Qué creativo Deja de ponerlo Ay, güey ¡Estás en creativo! En todo caso, no ¿Por qué? Sí Lo agarré de milagro La neta Ah, mira que tengo No 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 Yo te dije Lo corto No No Está rota Espérate, espérate Vamos a hacer algo Que esto sí lo tengo que hacer ¿Qué pasó aquí? Sí, porque no hay nada Listo, ya lo arreglé Creo No hay nada Creo que ya lo arreglé Así voy a pasar Sí, lo arreglé Ah, pero justo morí Bye, chicos Espero que les haya gustado Adiós Adiós